Este viernes la cooperación de Taiwán realizó un desembolso al Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, fondos dirigidos a ampliar un programa de viviendas para familias en condiciones vulnerables. Estamos colaborando con un fondo para ejecutar los proyectos en 49 municipios más. Yo creo que el objetivo es para reducir principalmente la vulnerabilidad social y económica de las familias y también así contribuye al bienestar de las familias. De esta manera se continúa patentizando la solidaridad del pueblo y gobierno de Taiwán con Nicaragua para ejecutar proyectos de atención humanitaria. Ampliar este programa hoy a 50 municipios de Nicaragua va a traer también muchas sonrisas, mucha tranquilidad en muchos hogares y queremos decir que ya prácticamente la próxima semana estamos arrancando con este proyecto, ampliándolo con la mayor celeridad posible, con la eficiencia con que tratamos de llevar estos programas adelante, pero sobre todo con el cariño, con el amor, con que todas las acciones de nuestro gobierno... Taiwán también ha destinado recursos para respaldar al SINAPRED en la prevención de desastres. María Noel Hiraus, Multinoticias.